Música Hey, muy bonita hasta el nuevo vídeo de Sonic Minecraft Y estamos de vuelta en LegoNite Nuestra serie de Lego Fortnite junto al inútil de Rrrrató No, 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 no Ahora soy el sabio, el grande Raptor Que vas a ser tu sabio si no nos ayudas en nada Ah, pero ¿Sabes quién nos ha ayudado? ¿Sabes quién es verdaderamente sabio Raptor? Yo lo sé, yo lo sé, los comentarios Sí Bueno, hemos estado leyendo vuestros comentarios, os habéis dado un montonazo de consejos, así que muchas gracias Y de hecho, de hecho, habéis apoyado mucho el vídeo anterior, le habéis dado 75.000 pedazos de likes 75.000 likes Así que quería hacer una meta de likes para este vídeo, y si la cumplís, sacaremos el próximo episodio de LEGO Night en menos de una semana Promesita, palabrita del perrito Yo digo, ¿cuánto va a ser la meta? La meta va a ser de 100.000 likes 100.000 likes Es un huevo, es un huevo, ¿estás seguro? No te preocupes, es que la gente lo va a apoyar y la gente le va a encantar, doctor Bueno, vale, vale, vale Que te lo va a pedir Cuenta de 100.000 likes Y si lo conseguís, subiré el nuevo episodio, el 3, ¿vale? En el episodio de hoy, mira, queríamos ver si construyamos el pueblo aquí O si nos íbamos a explorar para encontrar un sitio más bonito Y ¿sabes qué han dicho en los comentarios, Raptor? ¿Qué han dicho en los comentarios? Explorad Nos han dicho que tenemos que explorar porque tenemos, al parecer, en cada bioma, hay recursos diferentes Y me han aconsejado que busquemos un sitio que esté cerca del hielo Que supongo que son las montañas Por ahí, básicamente toda esa zona de ahí adelante Pero también tiene que estar cerca el desierto, Raptor Vale, hay recursos interesantes en el hielo y en el desierto Y obviamente no vamos a pasar ni frío ni calor Así que tiene que ser un campo que esté entre medias Así que lo que vamos a hacer es prepararnos para atravesar el hielo ¿Sabes otra cosa, Raptor? El otro día, ayer Bueno, ayer no En el otro capítulo Ha pasado 10 días Nos fuimos a explorar Nos fuimos a explorar Y como yo al ver el mapa lo vi tan pequeño Creía que es que el mundo de Legonite Era, era esto Era una isla Ah, que creía que sonar esto Claro, claro Y que estábamos rodeados de montaña Y dije, ah, vale Y que esos eran los límites del mundo Pero resulta que es que más hacia allá hay más Y más Y que es infinito el mundo Es que es súper infinito Y podemos llegar a donde sea Claro, claro Entonces el objetivo va a ser el siguiente Tenemos que conseguir comida Y ropa, ropa calentita, abrigada Para poder atravesar el hielo Y llegar a un sitio donde haya desierto Vale, el lado me parece perfecto Pero tengo una pregunta ¿Vale? Dime ¿Cómo hacemos la ropa? Pues, para eso estaba la mamá oso Que ya no está Estaba por aquí ¡Hola! Estoy aquí Pues, supongo que nos irá ayudando Vamos a intentar progresar, ¿vale? Vamos a ir recurriendo a ella Y en cuanto estemos listos, atravesaremos No sé si será en este capítulo Pero seguro que es el siguiente, si no Y bueno, lo que vamos a hacer primero, antes que nada Quiero seguir a esta cosa Porque siempre nos conduce cosas guays Sí, sí, sí Nos conduce al cofre este Que está súper chetado Que nos dio comida y cosas así súper guapas Que está, que me estoy muriendo de hambre ¡Eh! Me ha sido, me ha sido garrapatas, garrapatas ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ayudo, amigo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! Dos garrapatas Una por aquí Y... Ahí está Ahí está, perfecto Que son dos cosas blancas Todo aquí estos animales son dos cosas blancas Y qué asco Bueno, hay que seguir a la luciérnaga esta Porque nos va a demostrar si la teoría que tengo es real De que nos conduce a algo interesante La luciérnaga ¡Que sí! ¡Ay! Comenzamos con bailarnos ¡Ay ya! ¡Ah! Pues espera, espera Que editando, ¿sabes lo que vi en el vídeo? Esta, esta planta Esta planta Que tú me enseñaste que se podía comer Resuelta Esto lo vi en edición Si te la comes ¿Ves arriba a la izquierda? Bueno, tú no, porque no la tienes No, yo la azul no lo tengo Te sale un simbolito de fuego Creo que eso te protege contra el frío Ah, pues no ¿Entonces qué es eso? ¿Te lo has inventado totalmente, tarado? ¡Claro que me lo he inventado! ¡Claro que me lo he inventado! Dije a la siguiente planta que te ayuda a no tener frío ¿Y para qué sirve esa planta? Yo qué voy a saber Lo que necesito para eso A ver, dice ¡El bicho! ¡El bicho de la roca! ¡El bicho de la roca! ¡El bicho de la roca! ¡Yo quiero esto! ¡Están protegiendo las plantas! ¿Cómo sabe cuál es mi punto de mi? Vale, vale Pilla, pilla las plantas esas que quedan Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado que lanzan cosas, lanzan cosas grises asquerosas Ya, 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 ya Vale, vas pillando esto que nos da resistencia entonces al calor Y así vamos a sobrevivir ¿La resistencia al calor para qué no va a servir? ¿No va a servir? Resistencia al frío, al frío ¿Al calor o al frío? ¡Al calor! ¡Ahorita estamos en frío, tarado! ¡No lo sé, escapa de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Pero que quiero agarrar la luciérnaga! ¡Que no vamos a llegar! Si damos primero equiparnos mejor con cosas No, pero no te preocupes Que esta combina regiera mucho, regiera mucho O sea, estamos bien ¡Eh! ¡Es una llama! ¡Es una llama al formite! ¿Cómo que es una llama? Está aquí, una llama Está en el mismo sitio la otra vez, exactamente Es una llama y un cofre, los dos Oye, y no te puedes craftear Este ya lo abrimos la otra vez Y a ver, la... ¡Uy! Espera, que me está presidiendo Me cago en este bicho No, no quiero comer Me va a matar un bicho Oye, por cierto Una cosa que no sé todavía Es si el Lego Fortnite se puede revivir Así que tienes que tener cuidado, eh Vale, vale No, yo creo que sí Una vez que te pones la cama Si que puedes revivir, ¿sabes? Espera Me has dicho que podríamos hacer una juguera Lo que puedo hacer es ponerme la antorcha Soy tonto No, no, no ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, me voy a morir! ¡No, no, no! ¡Raptor, vuelve! ¡Raptor! ¡Que no sé ni dónde estás! Estoy llegando, estoy llegando, raptor A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, humi-ha! ¡Ay, humi-ha! ¡Baila de la fogata! ¡Baila del calor! ¡Baila del calor! Come, 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 come cosas que regenera en un montonazo Ya, ya, pero es que, aunque así no... Me voy muriendo lentamente Ya, 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 ya Ya se quedan muriendo pero regenera Vale, vamos a volver a casa Y... Me voy a hacer un hacha Y vamos a ir a pillar recursos Tengo una teoría, tengo una teoría Si en la zona de frío hay cosas que nos sirven para estar frío en el calor En la zona de calor va a haber cosas que nos permiten estar caliente en la zona de frío ¡Ah! Pues mira, tienes tío Así que tenemos que buscar... Y de hecho, si hay una valla que es azul que te refresca A lo mejor hay una valla naranja que te calienta Yo creo que te has tirado un poco de ahí la onda, pero bueno ¡Vamos a intentar! Todas las noches tiene que llover el lego fortnite Obviamente, todo el legonite siempre llueve, ese es el lepa de esta serie Te iba a decir antes, que se me ha olvidado Que te he preguntado si se puede hacer un hacha de piedra Y no sé si se puede hacer de piedra Pero sí me habían dicho en los comentarios cosas de que había, como en fortnite, herramientas de colores En plan que había épica, legendaria, también la mesa de... de crafteo esta, el banco de fabricación Entonces tenemos que explorar un poquito que es todo eso Porque creo que puedes hacer herramientas más chetas Ya, pero para poder conseguir las herramientas más chetas tenemos... Mira, por ejemplo dice Para mejorar el banco de fabricación tenemos que conseguir tablones y un caparazón Un caparazón, el caparazón ¿Quién lo suelta? ¿Hay tortugas? Aguantear a un lago El caparazón lo suelta... no, 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 lo suelta... eh... girangrejos La cosa que nos está matando ese rato ¿Recuerdas esa cosa? ¿Dónde has visto tú lo de mejorar? Eh... ahí donde dice... donde está receta de fabricación arriba, dice también el banco se mejora Arriba, arriba Ah, aquí mejoras... vale, aquí puedes fabricar y aquí puedes mejorar el banco Y ahí obtenemos mejores recetas, con las mejores recetas, mejoremos mejores armas y mejores armas tenemos mejores conquistas Y conquistadle, gorite ¿Y no hay espadas, tío? Que sí, pero no sé cómo... Bueno, me voy a hacer un hacha que se me ha roto el otro Eh... tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir progresando, ese es el tema Si progresamos, eh... podemos hacernos mejores herramientas, armaduras, que creo que hay algo para eso, para resistir el fuego, el frío y tal Y ahí podremos, por fin, hacer... pues hacernos frente a los bichos Necesitamos hacer un cerradero, necesito piedra ¿Tienes piedra? Aquí tenemos maíz por recoger, ¿no? Ah, pues no No, yo lo tengo todo Ah, lo tienes tú, eh, que tengo una pizza ¿Quieres comer de mi maíz? Ah, tú, que me han dado una pizza En la llama, acá en la llama, es que la he recogido corriendo, porque estabas llorando No, no te la comas aún Cancela, cancela, cancela La guardamos por un mejor momento Vale, y otra cosa que no sé hacer, es si construir aquí, el pueblo provisional, aunque luego lo movamos Porque luego lo puedo remover, hacia adelante Mira, dame, dame piedra, dame piedra ¿Qué hay piedra? Vale, estoy en piedra Te voy a construir algo que me vas a agradecer ahora Me vas a soltar piedra Muy bien, que listo eres ¿A quién la has soltado? Gracias Ahora mira, con la piedra vamos a hacer un aserradero Con el aserradero vamos a colocar la madera que tengamos ¡No se puede utilizar bajo lluvia! ¡No! ¿Ya lo sabes de la otra vez? ¡No! Inútil Venga, venga, vamos a dormir, vamos a dormir Vamos, vamos Es lo único que no gasta recursos, dormir No te pegues con mamahosa Tres diamantitos más tarde ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierto! ¡Te meto esta valla por el trasero! ¡No, no, no! ¡Digo, digo, digo! ¿Qué? ¿Qué? No te oigo Me acuesto al revés Me acuesto al revés para protegerme Agarra esta madera y toda la madera que tengas aquí tienes que transformarle en tablones Esto es para poder construir después lo que nos va a mejorar nuestra mesa de fabricación ¡Tenemos también una rueca! ¡Eh! ¡A lo mejor esto ha sido para hacer ropa! ¡Un lobo! ¡Ah! ¡Y necesitamos la madera! ¡Vale! ¡Y barras de madera! ¡Y necesitamos garra lobuna! ¡Eh! ¡Teníamos garra lobuna, eh! ¿Cómo que teníamos garra lobuna? ¿Dónde sacamos garra? ¡Claro! Porque matamos a un lobo en el otro episodio Tengo... ¿Cuántas garras lobunas? Tengo cuatro Yo tengo... Una... No, tengo una pluma Vale, a ver Lo primero es lo primero ¡Ah! Pero si tengo una espada ¿Por qué tengo una espada? Porque te la habrá soltado uno de los... La llama, ¿no? La llama Bueno, pues llama puedo defender Llama Vale, vamos a talar árboles Aquí a conseguir buenos recursos Y vamos a ver qué podemos conseguir para resistir el frío Y así poder irnos a exploración Y al mismo tiempo vamos consiguiendo también comidita Eh... Deberíamos de pillar cosas que se puedan cocinar Por ejemplo... El maíz Que cocinado digo yo que dará mucha más comida que... ¡Oh! Sí, 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 sí Seguramente A ver, voy a buscar de maíz por aquí tirado Intentando talar un árbol gigante con mi hacha me la juego... Ah, pues no, no me la he jugado ¿Dónde he talado? Creía que iba a estar dos años ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Que me quita vida! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Me puedo empujar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! En la mera punta Eh, y otra cosa... Mira, yo pensaba que como el mundo era pequeño y finito Creía que ibas a tener que hacer cultivos Pero veo que no, porque es infinito y encima... No, 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 los cultivos sí son necesarios Encima la fruta no deja de crecer Porque yo juraría que todo esto ya nos lo comimos en el... ¡Ah! Claro, es que es la planta Si yo me la cargo Ahí ya no aparece más ¡Ah! Vale, es que esa planta ahí me molestaba, ¿vale, chicos? Te he dejado aquí cocinando... cocinando maíz, ¿sabes? Vale, voy a ver si yo tengo algo que pueda cocinar El maíz que tenía... ¡Ah, poco hacían también carne, eh! Nos vamos de caza ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos de caza por el bicho... A ver... Vamos por el cangrejo, vamos por el cangrejo Vale, 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 hay caza, hay caza Trae de comida para que... Claro, 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 claro Tengo un montón de vallas ¿Esto qué son? Frambuesas Las frambuesas regeneran... Bueno, y tengo una pizza, eh Con la pizza seguro que... Vale, vale, vale Yo tengo calabazas y frambuesas Con eso voy a vivir Vale Y luego en el bioma de nieve tenemos la fruta de sabla... azul Las vallas es azules que aunque dan resistencia al fuego... Eh... Regeneran un montonazo de vida Así que está bien A ver, yo creo que estaba por este lado, ¿no? Por aquí, no Sí, aquí nos atacó ¡Vamos a por el cangrejo! Sí, sí, sí Por aquí venimos persiguiendo... Estaba aquí exactamente Estaba justo por aquí Aquí, aquí, estas matas Me voy de primero... Me voy de primero para que me detecte a mi... Vale Oye, y... Un escudo no podemos hacer, ¿no? Es para... Yo tengo frío Aquí, aquí fue, aquí fue Estaba aquí, estaba aquí, ¿eh? Atento Ya lo sé, ya lo sé Pero no lo veo por ningún lado el bicho Aquí los bichos no... Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho ¡Ay! Me asusta algo Aquí está tu hoguera Ah, era eso ¡Ah, mi hoguera! ¡El baile de la hoguera! El baile de la hoguera ¿Por qué cuando buscamos un bicho no está? También un lobo nos vendría bien, ¿eh? Te vas a quemar los pies ¡Ay! Dios, es que mata esto ¿El qué que mata? ¿Te quemas? El frío ¡Ah, vale! Creía que te veías quemado y digo, ojo, ¿eh? Pues sí que has aguantado ahí arriba Tú, pero ¿por qué no hay...? ¿Será que solo aparecen por la noche? ¡Eh! ¡Una vaca! ¡Es una cosa que brilla! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Y una cosa que brilla! Pero la vaca, la vaca, mira, mira ¿Se le puede acariciar? Acaricisela Sí, sí, va a soltar leche Ah, pero ¿qué es? Ah, que es una vaca normal Creía que era otro tipo de vaca No, no, no Es una vaca de hielo Pero sigue siendo una vaca Bueno, estas cosas siempre nos guían hacia el peligro Bueno, si nos guían hacia alguna cosa que esté girando y nos haga daño, perfecto Por aquí hace mucho frío Mira, mira, mira lo que hay ahí ¿Veis en esa loma? ¿Qué es esas cosas blancas que están ahí tiradas? ¿Cómo que loma? ¿Eh? ¿Qué son esos? ¿Conejos? ¿Eso es un conejo? Si salta es un conejo ¡Eh! ¡Es el bicho, es el bicho, es el bicho! ¡Es el bicho, es el bicho! ¡Son dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Cuidado, que revienta, que revienta Espera, le puedo usar para reventar ¡Ay, ayúdame! ¡Ay! Me he muerto ¡Hasta aquí la serie del comité! ¡Eh! ¡Vale! ¡Estoy vivo! ¡Ay, joder! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pero no tengo nada! ¡Me voy a morir antes de llegar ahí! ¡Corre, que aquí están tus cosas! Hay un humo blanco muy extraño Al final sí que saltaba algo blanco cuando me acariciaban Creo que ese humo blanco soy yo Aguanta, aguanta, aguanta Estoy yendo, estoy yendo Vamos a tope ¡No paro, no paro, no paro! ¡No paro, no paro, no paro! ¡Mira, si yo estoy atrás, estoy yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Te han matado? ¡Te lo han matado! ¡RAPTOR! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si, si íbamos súper equipados Amigo, es que, es que, es que, la cosa que te disparan es lo que te revienta No, 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 a mí Es que, he visto que ha roto madera y digo, ostras, si me pongo delante de un árbol y lo toreo Le esquivo Se van a cargar el árbol y me dan madera Y me ha dado a mí ¡Ja, ja, ja, ja! No me ha dado tiempo ni a terminar la frase Antes de... Espera, espera, eso es nuestra muerte, ¿no? Eso blanco Sí, sí, eso blanco es nuestra muerte A ver, me tomo esto que me da resistencia al calor Muy bien, muy inteligente No sirve para nada en el frío, muy bien, Mike Es que, tío, ¿y por qué le ponen un símbolo de llamita? Para que sepas que estás caliente Pues eso, estoy caliente, resisto el frío, no tiene sentido Tenemos que agarrar nuestras cosas y tratar de separar a los dos mismos ¿Cómo se esquivaba? Vale, vale, que es que no me acordaba cómo se esquivaba Hace tanto que no juego A ver, hay un botón de agacharse este Con la C te agachas Sí, con la C podemos pasar desapercibidos para acercarnos Vale, hay que no perder de vista la vida No, este es mío, este es mío Hijo de tu madre Me lo he llevado Agáchate, 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 agáchate ¡Agáchate! Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué cuesta? ¿Has visto que las luciérnagas siempre nos guían al peligro? En la loma, ¿y de qué es eso blanco que hay en la loma? Algo blanco significa criatura malvada Este es mi cadáver Este es mi cadáver ¿Y dónde está mi cadáver? Vale Ah, ya lo veo, está ahí adelante A ver, lo primero es lo primero ¿Vas a equiparnos todo como lo teníamos? Antorcha en la mano, porque si no nos ponemos de frío Pico Y comida Ah, toma, si tengo carne cocinada Vale Bien por ti, ¿no? Es que esto no regenera nada Necesito, ¿tienes alguna panocha para mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que en nuestros países le ponemos nombres distintos Sí, 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 tú ¿Tienes una buena mazorca para mí? Tengo mazorca Tengo mazorca, te doy esto Así ¿Un buen choclo? ¿Deis soldado, no? No sé dónde estás Aquí está Aquí está Ah, no te veo Ah, vale, vale Digo, no te veo Ya se está haciendo de noche otra vez Y noche Más frío no es buena combinación, eh Vale, hay que agarrar a uno de los bichos y traerlos hacia nuestro territorio, ¿sabes? Eh, un momento, me estoy equipando A ver Pero los bichos, ¿dónde están? ¿Seguimos a la luciérnaga? Que siempre nos guía al peligro Sí, pero yo creo que ya... Bueno, vamos a seguir mientras la luciérnaga A ver ¡Ahí, ahí, ahí! Veo peligro, veo peligro Agárralo, agárralo ¡Shh! Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, es una planta Creía que era un... Una serpiente de roca No sé, tío Lo he visto ahí Al fondo hay una cosa que parecía un monstruo Vale, a ver, a ver Joder, cómo me gustaría tener un arco de flechas Vale, a ver Vale, a ver Va por mí, eh Va por mí Vale, esquivo Y ahora le doy Le doy Esquiva, 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 esquiva No te acuerdas Quinta mucha vida Vale Es... 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 ¿Se regenera? Esquivamos Vale, bien, 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 bien Vamos a poner el... Ahora, ahora, ahora Esquivamos otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Va a atacar, va a atacar con algo Te está buscando Te está buscando Yo lo sé, yo lo sé Ayúdame Voy a comer, voy a comer, voy a comer No te pongas hacia mí Que te vas a hacer y me va a dar a mí Pero... Pero come algo La carne me ha dado un corazón más Ahora tengo más vida Esquivamos Esquiva, esquiva, esquiva Ven aquí, perro No, no Uh, uh, uh No esquiva ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Vale Va a lanzar algo, va a lanzar algo Va a lanzar algo, va a lanzar algo ¿Crees? No, no, yo creo eso... Yo creo... Solo lanzar cosas y nos alejamos Vale, esquivamos Le damos, esquiva Pega y esquiva, pega y esquiva Pega y esquiva Vale, va por ti, va por ti Esquivamos Esquivamos Vale, se levanta las patas y es malo Se levanta las patas y es malo Lo pido, lo pido, lo pido Va por ti, va por ti Va por ti, esquiva, esquivamos 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 Mátalo Casi, bien Bien, bien Tanto para esto Eh, mucho frío, mucho frío, mucho frío Mucho frío Estoy vivo Estoy vivo Me muero, me muero No puedo recoger tus cosas, no? Vuelvo a casa Ostras, ostras, la noche es mala La noche es mala Raptor Raptor La recuperamos a la noche siguiente, ¿cómo vuelvo? ¡Estoy perdidísimo! Sigue mi logo, mi carita Por ahí, por ahí, por ahí No sé si voy a volver Madre mía Aquí voy a necesitar pizza, eh Vale, los panuchas estas me dan Dos corazones, es decir, que me tengo Ay, 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 no, más bichos no, por favor Vale, esquivamos Esquivamos, comemos Esquivamos, y ahora aparecen los perros estos Venga, aquí no puedo ir Estoy yendo a la hoguera que habías dejado tú antes A ver, pizza, 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 pizza ¡No! ¿Cómo estamos pillando El legonite? ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya veo cómo venías a ir a dormir ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá o es que vamos a morir? Vamos a morir porque es de noche Hay que dormir así que esperar que se haga de día Madre mía Lo peor es que la gente no lo sabe Pero aquí no se puede dormir Miren, entonces cada vez que hacemos esto estamos 10 minutos Jajajaja Tres diamantitos más tarde ¡Ah! ¡Buenos días, Raptor! Me comía ni siquiera salido el sol, cállate No, que es por la mañana Aquí en madruga, Dios le ayuda Bien tempranito Vamos a necesitar mucha ayuda para llegar allá Sí, a ver, es que hay que aprovechar días de temprano A ver, lo primero es lo primero Hay que ir a por las cosas, ¿no? Sí Mira, que me he fijado una cosa mientras dormías Mira, fíjate Necesitamos Tres caparazones De estos ¿Qué? Y el bicho se os ha dado uno Entonces donde he muerto había dos más Así que tenemos que matarlos Y antes de que caiga la noche O se nos guía ¿Qué? ¿A ti no te ha actualizado las recetas que ahora tienes para hacer la espada y el escudo de caballero? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he pillado el caparazón? Ah, sí, es verdad No había fijado ¡Ah, qué! ¡Hala! Vale ¿Y el cordel? ¿El cordel cómo se hace? ¿El cordel se hará con la tela araña? No, el cordel se hace con la fibra de las plantas Las plantas Vale, vale A ver, vamos a recuperar nuestras cosas Matar a esos asquerosos bichos de caparazón Y... Hacernos por fin chetos para poder cruzar el hielo y no morir en el intento Somos tristísimos, ¿eh? Somos tristísimos Nos mataron el frío, ¿sabes? O sea, logramos vender contra... Bueno, yo no sé quién me mató porque estaba intentando comerme una pizza No sé si me mató un bicho o el frío o los dos al final Oh, te mató el pepperoni de la pizza Era muy picante Vale, a ver, cuidado, cuidado, cuidado Están ahí arriba ¿Lo veis ahí arriba? ¿Lo veis ahí? Vale, pero la cosa es que mi mochila está pasando todos esos bichos Vale Si te parece bien Eh... Rodealos Yo voy por aquí enfrentándolos, ¿vale? Me voy a poner esto para... Ponte la antorcha para no pasar frío Que creo que la antorcha ayuda Eh... Claro que trato de no morir Ah, he pillado las panuchitas que teníamos en el horno Vale, cometerás Oye, una cosa Panocha en tu país no es mazorca de maíz, ¿no? No, no, no Y es algo muy malo Muy distinto Sí, muy, muy distinto Ya me imaginaba Muy, muy distinto Vale, pues ten en cuenta que no es eso en mi país, ¿vale? Lo entiendo Venga, va, va Voy enfrentándome aquí a uno A ver si poquito a poco... A ver si... Ostras, vale, vale, vale Es que el frío no ayuda Vale, aquí me quiere Aquí, vale Vale, mira, es que tiene tanta fuerza Que se carga la madera de un golpe No encuentro mi mochila Vale, esquivamos Ah, mira, yo estoy aprendiendo a futear Tienes que buscar un rayo Un rayo de color El mío era morado Esta vez Te pierdes la diversión, ¿eh? Estoy aquí Pasándome lo bomba Con el cangrejito ese Hasta me huye Que me huye Que se va Que se va Que me... ¡Ah! Ostras Casi me la lía ¿En serio? No te... Regeneres, perro No, 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 no Uf, uf ¡Ay, espera! Que me queda poca vida Vale, vale A ver, hora de comer Hora de comer Come Vale, comemos Comemos Sé que me quieres disparar, perro A ver... ¿Qué hace? Vale, ahí lanza la piedra Y... Venga, estás ya muerto, campeón Venga, anda Pa' tu casa Vale, te vas otra camarazón, Raptor Vale, me llevo a otro entonces No hay que perder de vista la vida, ¿eh? Es muy importante Es que va bajando poquito a poco Y de repente te das cuenta Y es mi corazón ¡Te lo estoy trayendo! No me lo traigas a mí ¡Ah! Voy, 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 voy ¡Raptor, me cago en ti! ¿Qué es este que te está comiendo? ¡Te ha comido entero! Solo tenías que hacerte una cosa, Raptor ¡Ah! ¡Arañas de hielo! ¡Garrapatas tiene hijos! Como se me rompa la espada me voy a reír ¡Dunque tiene un montón de vida, garrapatas de hielo! Vale, esquivamos Tiramos esto ¡Ah! ¡Se ha bugeado! ¡Lo ha bugeado! ¡Lo ha bugeado! ¡Lo ha bugeado! ¡Lo ha bugeado! ¡Está bug estaba entre tus cosas! ¡Quiero que mi fuerte sirva de algo! ¡Sí, sí, sí! No puedo atravesar tu malo ¡No! ¡Se ha desbugeado! Se ha desbugeado Se ha desbugeado Se ha desbugeado Toma, ahí tenemos todos los comparazones Tenemos tres comparazones, te lo dejo Vale, aquí lo tengo Esto es la soga, esto creo que es Espera, que tienes aquí todas, creo que estas cosas las tenías tú o lo han hecho ellos Estaba esto lleno de piedra Claro, es que ellos por donde pasan Van dejando todos los ítems como tirados Claro Vale, vale, vale Nos regresamos a casa, hacemos nuestra Mejoramos nuestras cosas y nos vamos Vale, 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 entonces A ver, por un lado, aquí Recojo los tablones No, no puedo recoger tablones porque se ha recogido tú todos No, yo los tablones no los tengo ¿Lo tienes tú, no? No, yo nunca he recogido los tablones Yo tampoco tengo tablones Ah, sí, sí, los tengo yo 18, espera, pero dice que no tengo caparazones ¿Cómo que no tengo caparazones? ¿Cómo que no tienes caparazones? Eso me pregunto yo, ¿cómo que no tengo caparazones? Claro que tengo caparazones, pues no, no tengo, sí Ah, son caparazones de hielo No fastidies, que hay otro tipo de caparazones, Raptor No me digas esto, por favor Hay caparazones que ven de ser ¿Por qué hemos estado peleando con otro bicho si no era este el que queríamos? Pero, ¿y por qué hay más tipos de caparazones? Vale, te he sentido, pues había también arañas que eran de hielo ¿Eres arañas de hielo, Dante, la que es de hielo? No creo A ver No, es, será normal Bueno, pues, ¿qué otra cosa puedo hacer mientras tanto? Puedo hacerme... Hazte el escudo, hazte el escudo A ver, me voy a hacer una espada nueva ¿Me puedo? Varas de madera ¿Cómo se hacen las varas de madera? Las varas de madera con tablones, o no tablones ¿Pero quieres dejar? Luego dice que no ha agarrado los tablones Ahora sí, porque creí que tú ya tenías varios Toma, te lo dejo Y ni das la soga Ni das a hacerte la cuerda esta Vale, voy a cambiar Voy a cambiar la receta porque tablones ya tenemos Tenemos que hacer varas de madera Ahí, para hacer espadas y otras cosas Oye, lo que no puedes hacer de momento es ropa Que supongo que se hace con la rueca, ¿no? Me imagino, entonces dice hilos y tal La madera solo sirve para hacer tablones y varas Ah, sí, no También sirve para construir también las casas y todo ¡Vay, que encontré lobos! ¡Vay, que encontré lobos! Voy, 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 voy Tengo aquí dos hombres lobos Que me están viendo cara a cara ¿Cómo hombres lobos? ¿Hombres lobo? Bueno, lobos, lobos Vale, vale Son importantes porque necesitamos una garra lobuna Para poder hacer la rueca Vale, ¿por dónde te han metido? Ah, vale, ahí estás Aguanta un rato, estoy cerca Ya llego, ya llego Vamos a por los lobos Que vamos a quitarles unas garritas Creo que esos enemigos son más peligrosos que las... Los bichos bola estos de hielo Vale, he llamado a la tensión de uno Te lo traigo, tranquilo Vale, bien, 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 bien Viene el otro también, ¿eh? Te han visto los dos No, no, no Vale, con esto no me hacen daño, ¿no? Si tengo el escudo A ver, ten cuidado porque el escudo se te puede romper Ah, mira, mira, que le bajas un montón de vida con la esta ¡Hola! Vale, vale Ten cuidado, usa el escudo Vale, vale Aquí está, vale Ahora puedes hacer la rueca Nos vamos ya Vamos a la rueca Ahora sí puedes hacer ropa de una vez Nos vamos ya Nos vamos ya Sí, sí O sea, ha sido un aquí te pillo, aquí te mato esto Muy bien, muy bien Aprender a retirarse de sabios Hombre, una retirada a tiempo es una victoria Eh, espera, espera Eso es un bicho No ¿Dónde crees que puedes encontrar un bicho bola de los que nos sirve? Voy a buscarlo tú Voy a buscarlo yo Tú quedas aquí Vale Yo mientras hago la rueca, ¿vale? Y deberíamos de empezar a hacer una casa también un poco más grande, eh También te digo Aunque sea aprovisionado Para hacer el cordel El cordel, vale Voy a fabricar cordel Entonces metemos aquí toda la semilla ¿El cordel o hilo de seda? Es que no es lo mismo Hay muchos tipos de cuerdas aquí, eh El cordel El cordel creo que es el que inmediato Vale, voy a meter aquí toda la fibra Tal, no quiero más Y voy a ver la posibilidad de hacer una casa, ¿vale? Otra casa un poquito más grande Solo tengo esta Vale Bueno, si pongo aquí una al lado de la otra Es como duplicar el tamaño, ¿no? Pues sí Sería dos veces más grande Porque estás haciendo otra conducción al lado de la una Vale, me gusta el plan A ver, aquí la puedo poner Eh, ¿puedes quitarme a barbacoa? No Recuerda que estoy explorando Ah, es verdad Vale, ahora quito yo A ver si cual pico Ah Jijiji Media vida Vale, eh Voy a ver si puedo hacer la cabaña aquí A ver, yo creo que sí A ver Aaaaa ¿Por qué no me deja? Qué rabia O sea, puedo hacerla pero a cierta distancia Ah, vale, es porque chocará el tejado Vale, pues voy a ir haciendo la cabaña, ¿vale? Amplío, amplío nuestra zona de vivencia Tenemos aquí ampliación Vale, tenemos que hacer... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por aquí? Eh... La pared de atrás Y el suelo Si quieres, pero luego tengo como cinco, ¿sabes? Pero no tengo ninguno de los que quiero poner Ah, me falta madera Joder, es que lo malo del tener el inventario lleno Es que no puedo coger más recursos Y me faltan recursos O sea, me falta madera Eh... Tiene que haber alguna forma de hacer un cofre Un baúl o algo Ya Creo que sí se pueden hacer cofes y baúl No, no, sí, claro Sí, los que hemos visto por ahí Pero... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me están acechando muchos esqueletos, eh! Voy a ir a tu rescate Voy a ir a tu rescate Que yo no he encontrado nada ¿He hecho nada? A lo mejor es que aparecen por la noche Voy, voy, voy a... ¿Y esto qué es? Vale, a ver, a ver, a ver ¡Soy un gran soldado! ¡Soy un gran soldado! ¡Toma! Vale, sí, sí, hacen daño Sí, hacen daño Necesitamos armaduras, eh Vale, por aquí Toma Nos cubrimos Vale Toma, os ayudas Toma Vale, vale Pues a ver, vamos a construir por aquí La pared esta Ponemos aquí el techo Y... ¿Está entero? No, falta algo más A falta el techito de ahí Vale, vale, vale Lo ponemos aquí Y listo La construcción Esto es para cuando no sabemos Es, eh... Pues con modelos como ya preconfigurados Pero tú puedes poner bloque a bloque Tu propia casa O sea, que más adelante Podrás hacer una casa súper currada Cuando sepamos Va a ser muy interesante eso Vale, recogramos aquí Cordel No encuentro absolutamente ningún pichoso Hago hilos de seda también Por hacer Sí, haz unos cuantos Porque necesitamos para poder mejorar No, no, se necesita mucha seda Para hacer eso Eh... Vale, a ver, aquí Importante, Raptor ¿Qué? Eh... ¿Cómo hago un cofre? Quiero hacer un cofre ya Tiene que haberlo de alguna forma Hay que elevar el nivel de la... De la esta fabricación Mira, que hay muebles ¡Hay muebles! ¡Hay muebles! ¡Hay muebles! Bien, que bien por ti No, hay muebles Yo se sabía eso Pues que el mueble ¿Qué te crees que es el baúl? ¡Un mueble! ¿Cómo es el mueble a un baúl? Como si te puedes... ¡Ya está ahí! Sí, ya lo he hecho Mira, aquí van las cosas del lobo Son muy pequeños los baúles También te digo, eh No sé cómo organizar las cosas Voy a poner aquí los drugs de los animales Harina no es un drug de animal Este sí es un drug de animal Y ahora Y voy a hacer otro baúl Aquí Esto es importante Sé que es un poco aburrido Para la gente que ve el vídeo Pero es importante que lo veáis Porque luego perderé las cosas Y me decís ¡Está en tal baúl! ¿Vale? En este voy a poner las cosas Que craftemos nosotros Tipo flechas Eh... Lana Bueno, la lana es más un drug de animal Te lo pongo en el otro Eh... Tablones El escudo que me sobra La antocha me voy a llevar Así, ¿vale, gente? Vale, listo Perfecto Ya tengo el inventario más o menos libre Por fin Ostras, huesos Me los quedo ¿Te creerías que no hay ningún Maldito cangrejo en ningún lado? Sí, sí me lo creo Porque básicamente Creo que solo vimos uno En el episodio anterior Y ni siquiera sé si era el hielo Ahora me voy a esperar yo contigo también Y a ver si tengo más suerte Si quieres, ven Que está amaneciendo Vamos a ver que Puedes hacer por fin la rueca Vamos a ver para qué sirve Vale Voy para donde necesitas Vale, pues voy a mirar Si con el cordel Puedes hacer algo Que a ver La idea es que con la tela y tal Se nos desbloquean nuevos crafteos ¿No? ¡Ah, mira, 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 mira! Se nos ha desbloqueado la ballesta La ballesta Que se hace con cordel ¿El arco? Sí, bueno Será el arco en este juego Claro Vale, entonces necesitamos El cordel A ver, venimos por aquí Y te hago una a ti también, ¿vale? Gracias Bueno, me he hecho una pala Soy tonto Bueno, la pala es barata No pasa nada Esto sí que va a ser interesante Porque con esto Vamos a poder matar a muchos bichos A ver, voy a pillar las flechas que tenía ¿Cómo se hacen las flechas? Con madera y plumas Yo tengo madera y plumas ¿Quieres que haga? Pero esto ¡Ah, sale aquí! Tengo... Tengo, tengo aquí Tengo aquí En estos cofes tengo Tengo plumas O sea, que estos son plumas Ah, creía que eran colas de lobo Y madera sí que tengo Así que a ver Voy a hacer flechas Son caras las flechas, ¿eh? A ver, ahorita que ha manetido Deberíamos irnos hacia el busca A buscar los cofes Vale Pues espera un rato Que estoy haciendo un montazo de flechas Y nos vamos a explorar A buscar bichos bola Ven por aquí Vamos a... Sí, ven por ese lado Esa zona parece más explorada ¡Ay, creía que esto era un bicho de esos! Si es una oveja Te acaricia la caricia A la que nos interesa tener lana Para hacer cordel Ah, no Eso es con agarrapatas Ah, pues hay que recoger piedras Vale Todas las piedras que veas Levántalas Porque... ¿En serio? ¿De acuerdo yo? ¿Eh? Ah, no, maldito No sé qué hacer ¿Qué digo? Levanta las piedras Que debajo suele haber... Ehm... Agarrapatas de estas arañas Así no funciona Yo creo que las rapatas aparecen No, no, no Sí, sí Mira, mira, mira Tú vas recogiendo Y de repente Esta, por ejemplo No Pues mucha casualidad Aquí hay una, por aquí hay una Ahí está, hay una, mira Ahí hay una carapata Vale Matamos Ahí ¡Otra tuya, otra tuya! ¿Ves? Es de todas las piedras que he recogido Así no No te da Claro De verdad es que han salido Han salido tarde No te... Oye, por aquí si te fijas Por aquí sí que podemos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Que no te mate, que no te mate, que no te mate ¡No, no, no, no! Pues tienes que matar a tres de estos ¡Ah! ¡Pues son más débiles! ¡Son más, sí, son más débiles! ¡Pégale, por favor! ¡No, hijo de mío! ¡Ves! ¡Corre mucho! ¡No puedo! ¡Ay, cuidaos que va! ¡Uf, loco! ¡Casi te da, eh! Espera ¿Le puedo empujar a esta piedra? Y lo mato con la piedra ¡Trále pa' acá, trále pa' acá ¡Muérete, bicho! ¡Muérete, muérete! ¡Vale, no, no! ¡Pégale rápido, ratón! ¡Madre mía, que no se muere! ¡Ahí! Ahí está ¡Primera! ¿Te ha dado el caparazón? ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, creo que es que este es otro bioma! El otro debe ser con un bioma pacífico Porque es en el que empezamos Vale ¡Vale, mira! Y esto nos lleva hacia la luz Esto nos lleva hacia la luz Vale, ahora, ahora seguimos Espera, que hay un nuevo aquí Voy a matarlo también ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que tengo un huevo de corazones! ¿Y eso cómo lo hiciste? ¡Por la pizza! ¡Debe ser cuando me tomo la pizza! Nota para el que ve este vídeo La pizza en la que hablo Me la comí por la noche Mientras estaba haciéndome las flechas El arco y esas cosas Y la conseguí en la llama Del inicio del vídeo Solo que no me enteré Porque Raptor es un gritón O sea, cuanta mejor comida ¡Ah! Creo que ya lo estoy entendiendo Mira Cada comida te puede dar un extra de corazones De vez en cuando Tienes que comer una comida buena Para tener más corazones Si no, solo vas a tener tres ¿Puede ser? No Se te viene a hacer garrapatas No, lo que queríamos hacer ¿A qué dices? A ver, aquí Le damos ¡Tú! ¡Mira ahí encima de la montaña! ¡Ya lo he visto también! ¿Qué es eso? Y otro caparazón Me da otro caparazón Y un bote de sacha De tomate ¿Cuántos caparazones tienes? ¿Cuántos caparazones tienes? Corazones, tengo... Caparazones, caparazones Caparazones, dos Oye, eso tiene que soltar cinco caparazones Por lo menos Es enorme Vamos a por él No, pero, pero Los caparazones los son de los cangrejos No, eso, el bicho Voy a estrenar mis flechas con ese bicho Mira, mira, mira Antes de pelear Antes de pelear No, no, no Antes de pelear Aquí hay un caparazón Aquí hay un caparazón Vamos a por el caparazón Y listo Peleamos con el bicho Parece que estás Ruyendo al combate, eh No, obviamente ¡Hola! ¡Presioné hace daño! ¡No, no hace daño! ¡Uf! 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 ¡Hora que me he librado! Que está protegido Ah, vale Ahora sí Ahora sí Esto dispara muy lento Prefiero la espada, eh Prefiero la espada Vale, ya está Tres caparazones Ahora sí Vamos a por el bicho Vale, tengo la espada Al límite, eh También te digo Yo también, eh ¿Nos la jugamos a ir a por ese bicho? ¿En serio crees que le vamos a ganar a ese bicho? No Pero bueno Ya hemos pillado mucho en este capítulo Este es el capítulo de pillar ¿Te imaginas que es un boss? Si somos un... ¡Ah! ¡Cuidado, esquiva! Vale, vale El árbol me protege Ponte debajo un árbol Ponte debajo un árbol Ponte debajo un árbol Ponte debajo un árbol Creo que me voy a reventar Creo que me voy a reventar ¡Ah! Esquiva, 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 esquiva ¡Madre mía, el bicho este! Que tiene... Que tu ataque te impara como ondas Eh... ¡No, no! Pues mira, pues mira Pues mira No soy tu amigo Soy pacífico Soy pacífico Vale Yo te... Yo te cubro Yo te cubro Vale, genial Gracias Es que va un tipo de tipo ¡Hemos bajado un cuarto de la vida! ¡No, no! Corre, corre, corre Vale, te toca, te toca Dale por la espada ¡Claro tengo prisión! Yo no tengo prisión ¡Ay! Vale, vale Se me ha roto la espada ¡Ostras! ¡Tengo medio corazón! ¡A comer! ¡Esquiva, ratón! ¡Esquiva! Vale Vale Dispara Estoy bien Estoy bien Muy bien Medio corazón ¡Yo no! ¡Sobrevive! 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 ¿Estás bien? Vale, vale, vale De lejos, de lejos Mi especialidad La distancia Vale Debajo del árbol estás bien Debajo del árbol no te puede dar Bueno No estoy debajo del árbol ¿Qué quieres que te da? ¡No me quedan flechas! Ni espada ni flechas No hay con el hacha No hay con el hacha ¿Está huyendo? ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostras! Hombre, para farmear madera No está nada mal, ¿eh? También te digo ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! No, no Esquiva, esquiva ¡No! ¡Ostras! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Bretéjame, por favor! Ya no tengo, ya no tengo espada Tampoco Ya no tengo espada ¡Huvimos! ¡Huvimos! ¡Retirada! ¡No, no, no! ¡Ya tiene poca vida con el hacha, con el hacha! ¡Pero que no me queda comida, ni nada! ¿Cómo no te queda comida? Vale, vale Tú distraele, tú distraele Yo tengo comida, yo tengo comida Yo tengo comida Yo tengo comida para tirar Yo voy a tirar comida Vale No, si yo también tengo comida Lo que pasa es que no la tengo equipada ¡Ah, vale! ¡Come rápido! ¡En todo antes! Esto está chito Esto es una buena comida Vale, 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 vale Vale Voy, 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 voy Voy con el hacha, voy con el hacha ¡Corre! 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 me gustaba cuando había comido pizza y tenía muchos recursos no madre mía ha matado la araña no baja desde que no te vas a dar a ratón o sea va muy lenta es que deja veneno encima una retirada de tiempo es una victoria lo dije raptor me cago en el bicho ese no retirada retirada ya está no se habla más has ganado eres el más fuerte del mundo déjame en paz me estoy retirando bicho me estoy retirando déjame no 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 la retirada y si me traes una espada ya que has muerto si me traes una espada que te parece ya hay materiales para hacer la espada no sé cuánto necesitas para hacer una espada o flechas me está me está corralando y no se rompe de hacer daño a las rocas adiós raptor me muerto está muy cabreado no 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 solo digo que está muy cabreado y se lo llevo a casa no quiere salir del bosque no sale del bosque vale vale descubierto el bug no sale del bosque vale bien 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 ya era hora cuando quieras cuando quieras cuando quieras cuando quieras me cago en y eso que tenía escudo puesto me vale ya voy no pasa nada ya está le pillo por el trasero le pillo el trasero le pillo el trasero le pillo el trasero no no pero si para que sirve el escudo para que sirve el escudo lo sé en vez de un escudo tenía una valla no hace falta que lo comentéis todos vale voy voy aguanta voy aguanta voy por mis cosas voy por mis cosas pero como ah que te has vuelto a morir no 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 este que morí pero no me puedo seguir mis cosas vine a ayudarte a darte el espacio ah vale 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 yo creo que puedo eh yo creo que puedo no puedo no puedo solo me he quedado último maíz pafu ah vale creí que habías morcido tranquilo maíz ahí voy a salvarte el trasero yo también voy soy valiente soy un valiente guerrero vale le tengo por la espalda el verdadero valiente soy yo si vale ah que es que me ha roto el escudo ya esta ya esta le tenemos le tenemos le tenemos esquiva esquiva vuelve viral no me queda vida no me queda vida noo 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 corre 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 que si yo sigo aquí sigo vivo me cago en todo tío venga vamos a matarlo para acabar este capitulo de pillonite lo voy a matar a puños a puños me tiene muy cabreado mucho muy cabreado me tiene hay un poco razón muy cabreado el bosque ala ahí esta muerto solo le faltaba un collejón loco yo flipo que es esto que me ha dado una escama de bruto madre mía todo por una escama de bruto todo se ha hecho de noche ya teníamos suficientes brutos contigo oye mía mi mochila es tan épica que es morada ya cuando me muero de las cosas que tiene vale pues vamos a volver a casa no me acuerdo ni para que queríamos los caparazones pero bueno tenemos todos ostras hay esqueletos por ahí vamonos estoy traumado eh tengo miedo de que me aparezca otro bicho de esos por aquí la cara pero es que los buscamos nosotros solos yo no se si estamos preparados o no para matar esa cosa bueno obviamente no nos han faltado flechas esto sin cambio no estamos preparados raptor pues bueno chicos lo dicho dejadme vuestros consejos por los comentarios está claro que hemos pillado en este capítulo nos han venido muy arriba dejar 100.000 likes para el próximo episodio gracias compañero por tu apoyo madre mía esto es la guerra tenemos que hacernos un pueblos lo más rápido posible y para eso tenemos que explorar lo más rápido posible decidnos por favor como puedo soportar el frío y la noche para buscar un buen sitio para vivir y por favor ayúdame que no tengo nada nos vemos en la próxima adiós adiós